Hola, ¿cómo estás? Eres de los que abandona para evitar el dolor. Eres de los que primero toma la decisión de abandonar, de dejar las cosas para no sentir el dolor. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. Si conoces a alguien que abandona sus estudios, que abandona sus sueños, que abandona el novio, que abandona la pareja, que abandona todo lo que sea abandono. Si conoces a alguien que abandona, o si tú mismo eres de los que abandona los proyectos, abandona los sueños, entonces te invito a que participes de este reto. ¡Ay, qué Tony! ¿Pero dónde está metido? ¡Ay, perdón! Que tengo el perro aquí al lado. Ok, voy a enfocarme en lo que es entonces el abandono. Ok, a ver, es que tengo, quiero, quiero, quiero trabajar con este orden hoy. Pero antes de eso, me gustaría que me ayudaras a compartir el video. Voy a compartir el video, porque apenas abrí la, abrí la sala, y voy a compartir el video en mi página, en mi fanpage, porque hoy vamos a tratar, entonces, lo que tiene que ver con el programa del abandono. En todos estos días, hoy es el día número, acuérdense, el futuro, es este vaso que está vacío, hoy es el presente, y hoy estoy tomando acción, y hoy es el día número 34. Ok, un día, cada día actúo, pero eso vamos a hablar más adelante. Solamente quería que vieran cómo se va creando el futuro. El futuro es la primera, es el primer tiempo que existe, es el primer tiempo que, oh my God, es el primer tiempo que existe y se crea todos los días, hoy es el día número 33. Entonces, con la acción, en este momento que estoy teniendo este maní en mi mano, este es mi único presente. Cuando yo tiro este maní acá, eso quedó en pasado. Ok, entonces, ya tuve, tres tiempos, tuve el presente. Perdón, el primer tiempo que existe, si me lo pueden ir escribiendo, que necesito que nuestra mente tenga bien claro cuáles son los conceptos que vamos a empezar a manejar, porque vamos a empezar a decir, bueno, entonces, abandono todo para evitar el dolor. Y entonces, ¿cómo dejo de abandonar? Que esa es la pregunta. O sea, ¿cómo dejo de abandonar todo? Y ¿cómo hago para obtener un nuevo modelo mental? Entonces, para eso es importante que, digamos, tenemos una caja de herramientas, ¿sí? Como una caja de herramientas y resulta que una de las herramientas es el tiempo. El tiempo futuro es el primer tiempo que existe porque lo tengo en mi mente. Y habíamos hablado ayer, es el tiempo que está vacío. Exactamente. Gracias, Lupita. Si me pueden ir contestando en la medida en que vamos hablando, porque tu cerebro, en la medida en que tiene claridad, y la claridad no la doy yo, porque tu cerebro a veces dice, ese tema no me parece, no lo entiendo. Y si colocas cualquier cosa, sea correcta o incorrecta, no quiere decir que esté bueno o malo lo que estás escribiendo. Lo importante es, si lo escribes, tu cerebro dice, oh, ok, voy entendiendo, voy comprendiendo, porque esto es pasito a pasito, acuérdense de la canción, paso a paso, se van conquistando los miedos, paso a paso, se va conquistando, y cada día va con un proceso. Entonces, el tiempo presente, pasado y futuro, a la final lo acabaron de ver, acabaron de ver que ya son las 11 y 22, ya este, este presente son las 11 y 22, y las 11 y 11 cuando empecé fue pasado, y a las 12 va a ser futuro. Entonces, el tiempo presente, pasado y futuro, que son tres conceptos que nuestra mente lo entiende lineal, no es lineal, sino que es circular, y a la final de eso vamos a hablar hoy. ¿Por qué vamos a hablar del tiempo? ¿Por qué vamos a involucrar el tiempo? Aquí tenemos una caja de herramientas. Estas herramientas, una de ellas es, este, es, que estamos, el cerebro reptiliano, trabaja en el tiempo presente, toma acción en el presente, y como estamos involucrando la acción del presente, entonces necesitamos el tiempo. ¿Cómo ves el tiempo? Presente, perdón, futuro, presente, y pasado, y en acabé de crear algo, ¿sí? Entonces, se crea mediante la acción diaria y repetitiva de las cosas, y por esa razón vamos a involucrar una cuarta herramienta, que es el tiempo. Listo. Entonces, la pregunta es, yo soy de los que abandono todo por evitar el dolor, porque tengo un programa, y ese programa está instalado en nuestra mente subconsciente, subconsciente, y la solución, les voy a leer acá, por aquí estoy, les voy a leer aquí, la solución está dada en cambiar el modelo mental o programa del abandono, y recuperar a tu niña interior, perdida en el laberinto del pasado. Entonces, ¿cómo sanar la huella del abandono? ¿Cómo sanar el abismo del abandono? ¿Cómo sanar la herida del abandono? El nuevo modelo mental que vas a adquirir, si haces un trabajo interior, utilizando la técnica cuántica, por eso es que es importante que tengan en cuenta la parte cuántica tiene que ver cuando involucramos la variable del tiempo. Entonces, debes de aprender a cuidarte, ampararte, protegerte, conservarte, darte amparo, refugiarte, apoyarte, valorarte, acogerte, y tu mente es muy importante que empieces a decirle en distintas palabras, porque es la misma palabra, pero a veces dependiendo de dónde somos. Yo soy colombiana de Medellín y tengo un lenguaje para hablar y mi mente entiende es el lenguaje de mi cultura. Si aquí viene un chino y me habla, yo le digo que me está hablando él, o viene hasta un americano y me habla inglés y yo, ¿qué dijo él? No entiendo. Entonces, es importante que empieces a, primero, ¿cómo corto el programa de abandono? Si eres de los que abandona todo, los que deja todo, entonces, ¿qué es abandonar? Abandonar es dejar, abandonar es no cuidar, abandonar es no protegerse, abandonar es no vigilarte, abandonar es no observarte, abandonar, entonces, es importante que tu mente empiece a usar palabras que, que te identifiquen, porque para mí el abandono, el abandono es mi mente, les voy a hablar de mi mente, mi mente es mi abandono cuando, cuando no me baño, cuando no me peino, cuando no me arreglo, cuando no me maquillo, cuando no me cuido las uñas, cuando me dejo engordar. Acuérdense que el abandono, que la gordura tiene que ver con la falta de afecto y la falta de cariño. El abandono es el programa matriz y es el programa que está en el subconsciente y hasta que nosotros no empecemos a hacer una reprogramación de ese programa origen, no vamos a cambiar. Y nos podemos ir a hacer muchos cursos, nos podemos ir a hacer muchas cosas afuera, pero el que hay que empezar a cambiar es aquí adentro, utilizando la herramienta del tiempo. Entonces, tengo que empezar a tener un nuevo modelo mental. ¿Qué es un nuevo modelo mental? Si me lo pueden escribir, si lo pueden, ¿cómo entienden ustedes un nuevo modelo mental? Yo les voy a decir cómo yo lo entiendo y cada uno escriba cómo lo entiende. No quiere decir que yo tenga la razón, simplemente estoy compartiendo lo que yo, desde mi punto de vista y desde mi perspectiva, yo puedo entender. Entonces, un modelo mental es, digamos, un modelo mental. Se los voy a hacer aquí, que ya nosotros, de pronto para los que ya lo saben, un modelo mental es, esto es un modelo. O sea, que todo lo voy a cortar de esta misma manera. Digámoslo así, o sea, esto es un modelo. Es que todo lo que yo voy a hacer, lo hago de esta misma manera. Esto es un modelo. Entonces, este modelo, cuando yo tenga otro papel, lo voy a cortar de la misma manera. Entonces, voy a, lo que yo quiero cambiar es, este modelo que tengo, yo ya no lo quiero cortar de esta manera, sino que quiero cambiar el modelo. ¿Y cómo cambio el modelo? Pues entonces voy a dibujar una bolita, pues por decir, voy a dibujar una bolita y voy a cortar de acuerdo al nuevo modelo. Entonces, esto es... Esto es un modelo mental. Corté de una diferente... Claro, que de nada tiene de bolita. Pero bueno, no importa. Lo importante es que pudieron apreciar que es un modelo mental. Un modelo mental es esto. Y todo lo vemos con esta perspectiva, pero lo podemos cambiar por esto. Claro que yo quería hacer un círculo, pero no me quedo en círculo. Pero no importa. El modelo mental es que sea una bolita. Entonces, un modelo mental es una forma de ver una cosa y la cambio por otra. Lo único que tengo que empezar a cambiar es mi perspectiva de ver las cosas. Cuando yo empiezo a abandonar, si tienes un libro en tus manos, y vuelvo e insisto en mi libro, te lo tienes que leer hasta que me canse, se lo voy a repetir. Si tienes un libro en tu mano y no lo has terminado de leer, abandonaste la lectura. Si tienes algo que hacer y no lo has hecho, abandonaste. Si estás subiendo de peso, te abandonaste. Si no te has arreglado las uñas, te abandonaste. Si el pelo lo tenés lleno de canas, te abandonaste. Si el escritorio está vuelto nada, te abandonaste. Si todo tu entorno, no tenés que ir muy lejos, no tenés que ir demasiado. O sea, no te tenés que ir para la China para darte cuenta si te abandonaste. Solamente me hace el favor y hágame esa tarea. Ya. Mismo. Usted puede mirar, usted se puede mirar y cuánto es su peso para su estatura. Mira, yo estoy en sobrepeso y no les estoy hablando muy lejos. Yo, Marímeida Cardona, me subí 20 libras. No, me subí, me subí, sí, 20 libras porque estuve en Colombia, estuve en México y tuve todas las disculpas y comí, 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 comí y me subí de peso. Y ahora que estoy retomando el abandono, yo dije, ay, juegulia, me subí de peso, subí 20 libras. ¿Yo qué voy a hacer? Estoy pesando 150 libras. Entonces, ya hoy empecé a, voy a tomar, a retomar mi peso de 132 libras, que es el peso ideal para mi estatura. Hay pesos ideales, o sea, una persona muy alta, está bien que pese 150 libras, pero es que yo soy muy bajita, yo mido 5 libras. Entonces, mido 5, 5 pies. Ok, te vuelvo y retomo. ¿Cómo entonces cambio el modelo mental? Hasta ahí, me pueden escribir, ¿qué entendieron como modelo mental? Se me perdió mi modelo mental. Ay, se perdió. ¿Qué entendiste como modelo mental? Si me puedes escribir y si no, no importa. Modelo mental es una guía, es una forma como yo hago las cosas. Y para eso, para yo cambiar, tengo que cambiar mi mentalidad, mi modelo mental. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo modelo mental? En vez de estar diciéndole a tu novio que tu novio no te presta atención, que tu novio no te regala flores. Bueno, y para los hombres también. Es que mi mujer no me sirve la comida, es que mi mujer no me lava los pies, es que mi mujer no me ayuda, es que mi mujer no me hace. Es que, es que este. El modelo mental es la forma como tiendo a hacer las cosas. Perfecto. Y yo tengo aquí ese cerebro que es que lo amo. Ese cerebro lindo y hermoso. I love you so much. Empecé a amar a mi cerebro reptiliano. Entonces, voy a empezar a cambiar mi modelo mental porque ya me di cuenta que tengo un programa y hablo de tengo porque yo lo tengo. Yo tengo un programa de abandono porque abandoné a mi niña interior y yo quiero empezar a rescatarlo. Entonces, ¿cómo hago para rescatar ese niño? Entonces, voy a leerles. El nuevo modelo mental que vas a adquirir si haces un trabajo interior. Tiene que ser un trabajo interior. Aquí no sirve el modelo para Lupita, ni para el hijo, ni para el esposo, ni para la amiga mía Adriana, ni para los clientes míos. Yo a los clientes no los estoy llamando. Cuando usted está enfermo, usted va donde el médico y le dice, mira, necesito ayuda. ¿Cómo hago esto? Si estoy enfermo, voy al médico. Si estoy gordo, voy al gimnasio. Si necesito algo, yo soy el que tengo que tomar acción. Entonces, primer paso, tengo que ver en la necesidad en mí de un cambio interior. Te estoy invitando a hacer un cambio interior. No vamos a trabajar ni en el papá, ni en la mamá, ni en los hijos. Y si usted necesita ayuda, usted me llama a mí porque a la única que yo puedo llamar en este momento para hacer un cambio es a mí. Ahora, lógicamente, para eso están estos coach y para eso existen los médicos. Para que cuando uno se siente enfermo, uno llama al médico. Entonces, si ves que no puedes hacerlo porque no lo entiendes o porque necesitas realmente ayuda, entonces yo te puedo ayudar y yo te puedo decir, mira, tu modelo mental es este, lo vamos a trabajar y vamos a hacerlo. Pero la que tiene que tomar acción sos vos, no yo. Listo. Entonces, ¿cuál es el especial cuidado? ¿De qué se trata el cómo no abandonar las cosas? Empezando a, vuelvo y les repito, a abrigarte, a ampararte, a protegerte, a vigilar tu bienestar, a refugiarte en ti, a apoyarte, a ver, a valerte por sí misma, empezar a valerte, empezar a hacer pequeñas cosas por sí misma, a respaldarme. En fin, en pocas palabras, debes de empezar a observarte. Por favor, si me quieren, si quieren un cambio en sus vidas, dejen de observar al de allá y miren cuando yo señalo quién se está mostrando. Dejen de observar al otro, que no te regaló flores, que no te atendió, que no te llamó, que no se paró, que no dijo, que hizo, que no hizo. Dejen de señalar y empiecen a mirarse. Me voy a empezar a observar. Quiero flores, me regalo flores. Quiero, quiero, quiero bajar de peso, empiezo a caminar. Quiero, quiero, eh, tener el pelo, eh, de otro color, empiezo a ir a la peluquería. Eh, quiero, eh, tener una mejor apariencia en mi cutis, empiezo a echarme mis cremitas. Empiecen por lo físico, porque ese, ese cerebro reptiliano, eh, ama el territorio, eso es lo que más les he dicho. Pero empiecen por su cuerpo. ¿Por dónde empiezo? Me preguntó alguien a mí. María Imelda, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hago para, para encontrarme? Ya había dicho, empiécese a llamar. ¡Imelda! ¡Imelda! Ah, no, pero ya Imelda ya no está tan... No, no, tan que ya no lloro. O sea, ¿no han notado que los primeros días yo lloraba cuando buscaba a Imelda? Cuando la buscaba, me acordaba de mi mamá, me acordé de mi niñez, lo que hablábamos. ¿Va a ser doloroso? Sí. Pero va a tener, vas a tener dos, dos encontrones. Uno que te vas a llorar y otro que te va a dar rabia. Pero acuérdese que quiero que se reprograme y esto sí le va a dar dolor. Cuando trabajamos interiormente, siempre, siempre nos da dolor. Y nosotros queremos evitar el dolor a toda costa. Que me pongan una inyección para que no genere dolor. Eso no existe. En ninguna parte lo dan. La única manera es drogándose, tirando drogas, emborrachándonos, dedicados a la bebida y a las drogas y a la marihuana. Y, ah, no, eso así todo, acá no, qué dolor nos va a dar. ¿Sí o no? No, pero de eso no se trata, no se trata de meternos en las drogas, ni de, ni de doparnos con pastillas para dormir, pastillas para la depresión, pastillas para todo, porque entonces yo me voy a tomar esta pastillita para no sentir el dolor. Me voy a tomar esta pastillita para poder dormir. Ese no es el trabajo. Nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque nos están acostumbrando de que, si no podemos, nos tomamos la pastilla y no estamos trabajando en nuestro interior. ¿Vas a llorar? Sí. Llámese. Y vamos a empezar. Voy a hacer el trabajo aquí como, como si fuera, voy a empezar. José Luis. José Luis. ¿Cómo te llamaba tu mamá? Mago Sergio. ¿Cómo te llamaba tu mamá? Eh, Ibelice. Bueno, no sé si te decían así. Chapincio. ¿Cómo le decían a Chapincio? Ustedes pueden colocar como les decían cuando eran pequeños. Lupita. Javier. Aunque se queden muy grandes y aunque se crean muy maduros y aunque tengan 50 años, 60, no importa. Aquí no estamos hablando de edad. Para esto no hay edad. Mientras más rápido te encuentres, mejor va a ser tu futuro porque tenemos que entender esta parte para hablar de la física cuántica y para hablar del tiempo. Pero es un proceso. Javier, Diego, Jessica, Daniel, Mario, hola, buenos días. Bohemio, hola. El pinche. El pinche. Yo no sé cómo te llamaba. Lupita, hola. Bueno, el primer tiempo es el futuro. Perfecto, el primer tiempo. El modelo mental es la forma como tiendo a hacer las cosas. Perfecto, Lupita. Empezar por lo tangible. Es muy importante, Lupita, que empecemos por lo tangible porque nuestro cerebro reptiliano es puro territorio. Todavía no empecemos con nada más. La primera puerta que se abre es la de la tierra. ¿Por dónde nace usted, Lupita? Sorayna Benjaran. ¿Usted por dónde nace? ¿Por la cabeza? ¿Los niños por dónde nacen? Si me hacen el favor y me pueden decir. ¿Por dónde nacen los niños? ¿Por la cabeza? ¿O por la vagina? Y salen por la vagina. Salen ensangrados. Salen sucios. Salen llorando. Pero, ¿qué más? No sé, acuérdense cómo llegamos a esta tierra. Llegamos por la parte de abajo. Por la tierra. Llegamos, ahorita se usa que nacen en el agua y no sé qué, pero textualmente, ¿cuál es la primera? El cuerpo por donde nace el niño. ¿Qué parte del cuerpo nace el niño? Por la vagina. Y nosotros, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del territorio. Entonces, es muy importante, empecemos a trabajar. Mi territorialidad. ¿Cuál es mi territorialidad? Mi cuerpo. Entonces, si yo abandoné ese niño pequeño, ¿cómo tratarían a un niño que apenas acaba de llegar? Ese niño está despenado. Ese niño está gordo. Ese niño está feo. Ese niño lo abandonaron. Entonces, tienen que empezarlo a cuidar por la parte física. Este cuerpo. Todavía no hablemos del alma, no hablemos del espíritu, de las almas, que si soy extraterrestre, que si soy de yo no sé dónde. O sea, ¿a mí qué putas me interesa si yo vengo de Marte o de las estrellas, cuando aquí en la tierra no sé ni quién soy? Entonces, esa es otra cosa que quiero decirles hoy. Esto lo escribí hoy. Miren todo lo que tengo para ustedes. Qué rico, ¿no? Todos los días me encanta. Yo amo esto. Esto es divino, precioso. Hoy, 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 María Inés, ¿dónde está lo que escribiste? ¿Dónde está lo que escribí? Es que escribo tanto que ya ni sé dónde lo escribí. Ay, no. Les quería mostrar. Ay, no. Yo les tengo que mostrar hoy. Se lo hice. Ay, dame en un segundito que es que lo tengo que mostrar, porque yo no puedo hablar sí con lo nuestro así. Es que tengo cuadernos por todos los lados. Les recomiendo, el primer trabajo que vamos a hacer es, entonces, ¿cómo no abandonar? Es empezarme a observar, ¿sí? Primer paso, me empiezo a observar. ¿Cuándo me empiezo a observar? En el momento presente. O sea, que tengo que, en el pasado. Ah, les voy a hacer esa pregunta. ¿Cuál es el paso que tengo que hacer? Observarme, ¿dónde me observo? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? Si me pueden contestar. ¿Dónde me voy a observar? ¿En el presente, en el pasado o en el futuro? ¿Dónde me voy a observar? Y les recomiendo que tengan un cuaderno. Yo tengo los cuadernos de los cuadernos de los cuadernos de los cuadernos de los cuadernos. Porque, sé que hay mucha gente que no le gusta escribir. Sé que hay mucha gente que me dice, ay, no, es que uno va a estar andando con cuadernos en el baño. Ay, es que uno andando con cuadernos para todas partes me enredo. Pero, si quieren hacer un cambio en su modelo mental, tiene dos opciones. O se queda así. Y, esto es, esto es un modelo. Lo voy a cortar. Para que me quede. Este modelo mental. Así de pronto. Listo. Usted escoge. Sigue con este modelo mental cuadrado. O sigue con este círculo. O con cualquier modelo que quieras hacer. Ese, ese es tu, esa es tu decisión. Pero mira que tuviste que tomar acción. Entonces, primer paso. Me observo. Listo. Me voy a observar. Recomiendo que tengan un cuaderno. Como les digo. Yo tengo muchos cuadernos. Porque tengo un cuaderno en el baño. Tengo un cuaderno en la cama. Cuando me levanto. Y esto que les voy a leer. Lo escribí esta mañana. Cuando me levanté. Segundo paso. Obsérvense. Antes de poner los pies en la tierra. Y pregunten. ¿Cómo protegerme? ¿Cómo no abandonar? Porque la respuesta. Yo no sé a Zoraida cómo fue su niñez. Entonces, de la única manera que yo le podría ayudar a Zoraida. Sería haciéndole un coach. Yo escuchándola. Haciéndole preguntas. Y darme cuenta de su programa. Pero así como estamos nosotros. La única. De la única manera es. Que te observes. Que escribas. Y si necesitas ayuda. Entonces me dicen. María y Meira. Yo necesito un coach con usted de una hora. Porque encontré esto y esto. Y quiero trabajarlo. Pero es de la única manera. Mientras que no tengas contacto directo conmigo. Y personalizado. Yo no te podría decir exactamente el problema. Porque es esto. Entonces, lo que quiero es. Te levantas. Escribe la hora. Y el día. Porque es importante empezarme a dar cuenta del tiempo. Acuérdense el tiempo. ¿A qué horas me levanto? Yo me levanté hoy a las seis y cuatro de la mañana. Seis y cuatro de la mañana. Es viernes cuatro de agosto. Y eso dice. Oh, ya. O sea, hoy amanecí en mi cama. Es viernes cuatro de agosto. Y empiezo a valorar el tiempo. Es muy importante que coloquen la hora y la fecha. Entonces, la pregunta que me hice fue. ¿Cómo amarme? ¿Cómo encontrarme? Porque a nosotros nos tienen con la pregunta. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Y hoy me puse a pensar. La pregunta. Y le voy a leer lo que yo escribí. La pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Me atrasa. ¿Para qué quiero saber? ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Si hoy tengo un día que me regalaron. Y hoy me levanto pensando. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Será de las estrellas? ¿De la constelación de Orión? ¿O será de la Pleiades? ¿O será de yo no sé dónde? ¿O será que yo soy de extraterrestre? Y yo vine de las estrellas. Y usted. ¿Para qué putas? ¿Quiere saber? ¿De dónde viene? Si hoy no se está cuidando ni el pelo. Si está como una marrana de gorda. Si está deprimida. Si está tomando pastillas para dormir. O sea. Entonces. Ese fue el primer pensamiento en la mañana. Y dije. La pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? Me atrasa. Entonces. Pregúntate. ¿Qué quiero ser aquí y ahora? Hoy. Viernes. Cuatro de agosto. A las seis de la mañana. ¿Qué quiero ser yo? Y cada día. Es un regalo que yo tengo. Entonces. Cada día. Es un regalo que tienes. Y estás. En este lindo planeta. Estás de vacaciones. Mi mamá se murió. Y ya el cuerpo no existe. Solamente están las fotos y las memorias. Es lo único. Entonces. ¿Para qué desperdiciar el tiempo? Entonces. Vuelvo y me pregunto. Vuelva y pregúnteme. ¿Cómo? Encontrarme. ¿Cómo me encuentro? Lupita. Ayúdame. ¿Cómo me encuentro? Pero pídele ayuda a Lupita. Pídele ayuda a Dios. A los ángeles. A los santos. A los apóstoles. A los que sea. Pero en mi caso. Yo le estoy pidiendo ayuda. A mi ser interior. A ese ser dentro de mí. Porque acuérdese que si es. Ah. Lo que Dios quiera. Pues yo no sé cuándo ir a ser. En la otra vida. O no sé cuántas veces. Sí. Es a mi ser interior. Entonces. ¿Cómo amarme? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me presto atención? ¿Cómo me quiero? ¿Y por dónde empiezo? ¿En lo físico? ¿En lo espiritual? ¿En lo energético? ¿En la energía? ¿En la vibración? ¿Por dónde empezamos? Hasta aquí. Me pueden responder. ¿Qué han aprendido? ¿Y qué es lo que van a hacer? ¿Y cuáles son los pasos que hemos trabajado hasta este momento? Si me pueden escribir. ¿Por dónde vamos a empezar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y en qué tiempo? Ah. Está interesante la pregunta. Y después tengo que escribir eso aquí. Ok, le voy a leer un poquito mientras que me escribe. En pocas palabras, debes aprender a observarte. El observar el universo en el presente se crea el pasado. Según Stephen Hawking. Eso es un científico. Eso es un científico. Yo todo lo que estoy hablando lo hablo desde investigaciones. No lo dije yo ni lo investigué yo porque no soy física cuántica. Pero como me gusta leer y me gusta investigar, encontré esa parte. La forma, lo que forman las cosas no son las cosas en sí, sino que lo forman las ideas, los conceptos y la información. Entonces, lo que forma tu realidad es el origen de tu realidad es de acuerdo a tu mentalidad. ¿Tienes una mentalidad cuadrada o tienes una mentalidad redonda? De acuerdo a este modelo mental, tú creas las cosas físicas. Por eso fue que era tan importante que vieran esto vacío. ¿De qué lo quieres llenar? ¿De qué quieres llenar este futuro? ¿De maní? ¿De fríjoles? ¿De qué quieres llenar ese futuro? Entonces, esa es una pregunta que es muy importante. Cuéntame qué has aprendido hasta hoy. Ay, Lupita, como siempre me contesta tan bella. Listo. Yo hoy aprendí. Primero, que todos los días cuando me levante, tengo que saludarme. Ya no tengo que gritar, Imelda. No, si yo ya estoy aquí, ¿para qué me grita? ¿Para qué me llama? Fíjate, fíjate. Lupita, Tony. Tony. Ah, va, voy a llamar. Tony. Ah, perdón, Tony, no tengo que gritar. Miren dónde está. Está cerca. Si está cerca, no le tenemos que gritar. Entonces, tienes, lo primero que tengo que hacer es llamar. Llamarme. Y, Imelda. Ahí me gusta que mi mamá me llamaba Imelda y me gusta ese nombre y lo voy a adoptar de nuevo porque me trae recuerdos a mi presente. ¿Cómo llamabas? Segundo, anoto, escribo la fecha y la hora porque voy a empezar a valorar el tiempo porque este pedacito que vivimos es muy cortito. 80 años no son nada, 50 años no son nada, 10 años no son nada, 20 años no son nada, estamos de paso y solo quedamos en las fotos y en los recuerdos. Y a veces cuando las fotos ya están muy viejas, ni en las fotos, o sea que usted borró ni cuenta nueva. Entonces, el único momento que tengo para construir una vida donde no abandone las cosas en este territorio es ahora. Listo, tercero, empiezo a observarme y cada vez que me observo hago la pregunta, ¿cómo me amo? ¿Cómo me quiero? ¿Cómo me encuentro? ¿Cómo me protejo? ¿Cómo me vigilo? ¿Cómo, si yo fuera una niña chiquita, qué haría? Lo primero que haría, yo no la, a ver, yo les voy a decir yo lo que haría. Primero, mantendría las canas tapadas, no me dejaría canas y me haría más rápido los retoques de la raíz. Yo mantendría las uñas arregladas, esta uña ya está fea, entonces hoy me tendría que arreglar de nuevo esta uña. Yo me miro, me voy a mirar y me voy a decir, para mi estatura estoy pesando 10 libras de más, entonces, ¿en qué me descuidé? ¿Cuándo me dejé de observar? Me gustaría tener la piel, digamos, si tengo muchas arrugas o si tengo los dientes, voy a ir a la odontología, que hace días no me arreglo mis dientes, no me hago una limpieza. Iría a hacerme un chequeo médico, porque hace días no voy a un chequeo médico. Iría a caminar y empezaría a arreglar mi territorio y me puse a mirarme mi cama y mi espacio. Y yo, ay, pues Julia, ¿ustedes han mirado cómo tienen el carro? ¡Oh! ¡Qué descuido! ¡Oh my God! ¡Muy dejada! Ustedes han mirado cómo tienen su carro, ustedes han mirado cómo tienen su casa, ustedes han mirado cómo tienen la alcoba. Entonces, yo hoy me propuse hacer una lista. Entonces, voy a ir a odontología, voy a hacer una hora de ejercicio físico diario, con mi, en el parque, donde haya árboles, quiero comprarme un árbol para plantarlo y a ver cómo florece. Esperé que les hice una lista, yo hice una lista. Quiero empezar a, yo quiero verme físicamente, que cuando me miren en el espejo digan, tan bonita, me gusta, me gusta María Inelda, que cuando mi esposo me diga, mami, vamos a salir, y yo le diga, sí, yo quiero ir al restaurante mexicano. Sí, yo quiero, ¿y qué vas a tomar? Me traes, por favor, un martini, yo quiero martini, y quiero martini con unas, ¿cómo es que se llama eso? Ay, se me olvidó, con unas aceitunas. Y yo quiero, y yo quiero, y yo quiero esto, esto, y dale nombre. Yo quiero, y decir, yo soy, yo soy, en este caso, yo soy disciplinada, yo soy organizada, yo soy, yo soy una persona que ayuda mucho, yo soy una persona que me pone una atención, yo soy observadora de mí, y a mi marido lo dejo quieto, y a mis hijos los dejo quietos. Y me voy a enfocar en el territorio, me voy a enfocar en, yo tengo este cuaderno, yo tengo este celular, y cuando vaya al baño me voy a fijar, yo tengo cepillo de dientes, yo tengo crema dental, yo tengo, yo tengo, yo tengo estas gafas, porque voy a empezar a leer, que me han escrito, y esa es la manera de observarme. Les dejo con esto, cierro con esto. En pocas palabras, debes de aprender a observarte. Al observar el universo en el presente, se crea el pasado. Podemos hacer una vida totalmente diferente hoy. Hoy. Eso me encantó, eso me revolucionó el cerebro, eso me tiene happy, 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 happy. Porque cambié la perspectiva. No sé si se dieron cuenta que he cambiado la perspectiva. Voy a leer entonces lo que aprendieron hoy. Lupita, como siempre, tan linda como me escribe, hermosa, bella, por favor. Cuéntame, José, ¿qué aprendiste, Mago? ¿Qué aprendiste? Ibelice Rivera, ¿qué aprendiste hoy? ¿Cómo te vas a llamar? Lupita, ya me voy a leer lo que me contestaste. Muchas gracias por compartir el video. Hay personas que ya compartieron el video, les agradezco muchísimo. Diego Ruiz, Jessica Rodríguez, Daniel, Mari Flores, buenos días, ¿cómo estás? Bohemio, hola, ¿cómo estás? Bohemio, hola, ¿cómo estás? Lupita, hola, buenos días. Dice, el primer tiempo es el futuro. Santos Mendoza, Sergio, Ruth. Mari Flores, compartió el video. Leo, muchas gracias por compartir. José Antonio Montes, muchas gracias. Jorge, Leida, Adriana, cuéntame, ¿qué aprendiste? Nana, José Rosario, Jocelyn. Lupita dice que el modelo mental es la forma como tiendo a hacer las cosas. Panchola, ¿cómo estás? Vamos a empezar por lo tangible, muy importante, vamos a trabajar la territorialidad. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo soy, yo quiero y yo amo. Yo soy, yo quiero y yo amo. Por favor, no se les vaya a olvidar esas palabras. Yo tengo, yo quiero, yo soy y yo amo. Esa va a ser la nueva programación que voy a tener. Yo amo mi pelo. Y no me importa si Zoraida me dice, Marimelda, peínese que se ve más linda. No, es que yo lo amo así. Es lo que yo amo. A veces recibo sugerencias, tampoco, digamos, lo que sea tan negligente, pero empiezo yo a amarme y a valorarme yo. Yo, que cuando yo me mire en el espejo, cuando yo me mire en esta cámara, cámara diga, ay, divina, preciosa, esta uña no me gusta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arreglámela y ¿cuándo me la voy a arreglar? Hoy, ahora. Estos dientes están, necesito una limpieza. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a odontología y arreglarlo ahora. Y de esa manera, listo. Zoraida, Michel Méndez, Marco Cardona. Lupita dice, ahora me voy acordando que a veces mi madre me decía, Pita, llámate Pita para que puedas retomar. Parece que estás pasando lista. Ah, sí, es que claro, es que tengo que pasar lista, porque es que si ustedes no se llaman, yo los voy a llamar. Y les voy a decir, Lupita, Lupe, Pita, Pita, venga, que la necesito. Nací por la vagina de mi madre. ¿Por dónde nacemos? Por la vagina. ¿Qué es lo primero que tocamos? La tierra. Entonces, el primero que tenemos que empezar a cuidar es el cuerpo. Esa es la primera. Rosy, hola, ¿cómo estás? Luceli Castaño, hola. Rubén, hola. Observarme en el presente. Gracias, Lupita. Ojalá y todos pudiéramos tener ese mismo ya concepto claro y empezar a hacer la lista, escribir. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué amo? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué quiero? ¿Yo qué amo? ¿Yo qué soy? ¿Yo qué tengo? Esas son las preguntas. Observándome, poniéndome atención sin juzgarme con cariño. Exactamente. Yo me estoy observando que esta uña la tengo fea, pero no me voy a criticar. Simplemente voy a terminar el video y me arreglo la uña. ¿Ok? Sin juzgarse, sin criticarse. Porque de eso se trata, de empezarnos a aceptarnos. Porque como nos regañó tanto la mamá y como nos regañaron tanto en la escuela y como nos vivieron regañando, nosotros nos tuvimos que desaparecer para poderle caer bien a los demás. Y lo que tenemos que hacer es retomarnos. Eliola, Lupita, Martínez dice, mande, jajaja, tan linda. Lupi, Anopita, tan bella. Álvaro Hernández, Juan Antonio, dice Lupita. Ay, Marimelda, me has dado un montón de cachetadas, jaja. Me doy cuenta que me he descuidado un montón. Bueno, yo soy su espejo. Lo bueno es que no me da pena decirlo. Subí de peso. Para mí siempre ha sido, digamos, un dilema el peso. Siempre he tendido a tener los brazos muy gruesos. Mírenme los brazos. Y siempre me los he criticado. Y siempre me he criticado esta parte, los brazos. Y entonces siempre digo, ay, no es que yo tan gruesa. Pues que yo soy gruesa. ¿Cuál es el problema? Yo soy gruesa. Entonces es empezarme a mirar. Y bueno, me veo más gruesa. Pues claro, si subí 20 libras, que me abandoné. Me abandoné en estos días. ¿Qué tengo que hacer? Retomar. Retomarme. Y esto es una tarea de todos los días. Esto no es de un día ni de dos días. Esto es, cada día que amanezco, me observo físicamente, que puedo mejorar en mí. Yo cómo me quiero ver. Yo qué quiero. Y mañana vamos a hablar de toda la parte del tiempo. Montón, mucho. Luis, ok. Lupita dice, desde hace tiempo, a ver, voy a poner esta. Desde hace tiempo, me había dado cuenta del descuido de mi persona, del orden de mi casa y mis cosas. Sin embargo, no tomaba acción. Tengo dos días comenzando a ordenar mis cosas y mis hijos, al verme, también lo hicieron. Tengo mucho trabajo. Tengo mucho tiempo, no me alcanza el día. Lupita, felicitaciones. Quiero decirles algo que cuando nosotros somos el cambio que el mundo quiere ver. Lo que usted quiera cambiar en el otro. Esa es idea. Cámbiese usted. Si usted quiere tener hijos organizados, organice la casa y verá que se vea el desorden del otro. Ayer les dije, ay, me pesé y estoy pesando 150 libras. Ay, no. Cuando me descuidé, yo hablando del abandono, pero no me había dado cuenta porque a veces nos olvidamos de nosotros y no nos damos cuenta. Y yo, ay, cueputa, perdón que digo palabras, pero es que entro en confianza. Y yo, ay, Dios mío, 150 libras, ¿qué es esto? Entonces me gustaría Lupita, Adriana, bueno, los que estamos como involucrados en el reto, que nos empecemos a tomar fotos. No importa el reto. Yo, por ejemplo, arreglé mi oficina, ¿cierto? Que ustedes ven que hice un cambio precisamente por un reto. Voy a tomarle foto a mi cuarto. Me voy a tomar foto porque, sinceramente, tengo 20 libras de más. Y me voy a tomar la foto cuando estaba abandonada y luego me voy a tomar una foto con la persona que quiero llegar a ser. Pero entonces eso es importante que tomemos fotos para que veamos el antes y el después. Y veamos que sí nos está sirviendo este reto de 45 días. El reto de 45 días es con María Imelda, ese es con Nico, pero el reto de 45 días es con Lupita, el reto de 45 días es con Ambrosio, el reto de 45 días es con todos. Y si hacemos esto y empezamos a trabajar en unión, en ayudarnos, yo les aseguro que vamos a hacer un cambio. Y Lupita, así como tus hijos al verte lo hicieron, así a todos, cuando Ambrosio vean que está limpiando el carro, ahí mismo los hijos van a decir, ¡eh, papá, ¿usted qué le pasó? Ayer les dije, ¡ay, subí de peso! ¡Qué horror! Y me dijo mi hijo, ¡ay, mami, yo también! Yo no he vuelto al gimnasio. Y me dice mi esposo, ¡ay, yo también! Y me dice el otro hijo, ¡ay, yo también! O sea que los cuatro habíamos subido de peso porque nos descuidamos, porque como estamos en verano y tengo todas las excusas del mundo, entonces quiero decirles que es muy bonito terminar con esto. Entonces la pregunta es, ¿abandonas para evitar el dolor de ser abandonada? Y entonces, ¿cómo no abandonar? Ustedes ya tienen la respuesta. Si me pueden colocar, ¿cómo no abandonar? De acuerdo a lo que aprendieron hoy, ¿cómo no se van a abandonar? ¿Por dónde van a empezar? ¿Y cuáles son los pasos que van a tomar acción para el día de hoy? Hoy mismo me voy a arreglar esta uña, hoy mismo voy a llamar a hacer una limpieza de dientes, y hoy mismo empiezo a recuperar mi peso de 132 libras, que ese es mi peso ideal. Empiezo a fijarme que no tenga canas, empiezo a organizar mi oficina, le voy a tomar fotos y se las voy a estar pasando para que nos podamos hacer esa comunidad de no darnos pena de lo que somos, porque simplemente lo que somos es el reflejo de lo que hicimos en el pasado. Y a partir de hoy yo elijo qué hacer cada día. Y con esto lo dejo hoy. Ayúdenme a compartir el video. Mañana nos vemos. Mañana quiero hablarles de esta parte de al observar el universo en el presente se crea el pasado. Me parece que es un tema interesante, pero bueno, mañana lo hablamos mejor desde otra perspectiva. Bueno, los dejo, que estén muy bien. Chao, gracias por compartir.